Informan de fatal accidente de autobús lleno de migrantes que se registró en la cuesta de la Cucamonga, ubicada al kilómetro 160 en el departamento de Estelí, en Nicaragua, donde los pasajeros terminaron colgados de las ventanas. Reportan al menos 18 muertes hasta el momento de la redacción de esta nota. De acuerdo con The Sun, al menos 18 personas fallecieron y otras 34 resultaron heridas en el brutal accidente. Las autoridades confirmaron la situación y dijeron estar investigando las causas de la tragedia. Las imágenes publicadas por el comunicador Wilber López muestran el autobús completamente destrozado y a decenas de personas reunidas en las cercanías del mortal accidente de tránsito.